La Semana Santa se hizo sentir en el Estadio Azteca, poca gente para ver un partido entre grandes, Cruz Azul y Pumas. Pero a pesar de eso el espectáculo se dio en la cancha y en las zonas técnicas, aunque sin Bruno Marioni, con el que algunos están a muerte. A mí sí me gusta, porque creo que alguien apasionado en la banca les puede transmitir a los jugadores. Pero yo creo que más de transmitirlo ahí en la cancha, que se los transmita en el vestidor y que se rompan por la camiseta. Están en un equipo de primera división. Como siempre, Caixinha intenso dando indicaciones. Y en el lado Puma, José Alberto Rossi e Israel López están en comunicación constante con el barullo. Cruz Azul avisa una y otra vez. Y los felinos se ponen nerviosos. Entre tanta presión, Escamilla se equivoca y es expulsado. Y el palco Puma no tarda en reaccionar. Por si fuera poco, Jorge Antonio Pérez Durán marca penal. Inicia el complemento y rápidamente Cruz Azul vuelve a anotar. Todo luce tranquilo hasta que Aguilar comete penal. Pumas descuenta. Caixinha enfurece ante la pasividad de sus jugadores. Pero al final, Cruz Azul pidiendo la hora vence unos Pumas, que prácticamente le dicen adiós a la liguilla del fútbol mexicano. Y cuando no nos ingresa una liguilla, podría decirse que sí, ¿no? Pero hoy yo creo que no tuvimos un buen primer tiempo, pero sí un muy buen segundo tiempo. Y bueno, el fútbol muchas veces da esta alternativa. Ellos tuvieron certero en los momentos de la definición y el partido cambió, ¿no? Guillermo Santisteban, Azteca Deportes.